El MA MOOC, Programación para no programadores Python, usted será introducido al lenguaje programación Python, uno de los más populares debido a que es fácil de aprender y usar. Es un lenguaje maduro y posee una amplia comunidad de soporte. Tiene miles de librerías y frameworks. Integra paquetes para el aprendizaje automático y la computación en la nube, entre otras. Al terminar este curso, usted estará en la capacidad de proponer soluciones a problemas mediante el uso de algoritmos programados en el lenguaje Python, interactuando con los diferentes tipos de datos, múltiples operaciones, funciones y visualización de la información. Constitución Universitaria Pascual Bravo